Música Alicates de corte preciso Alicates de corte preciso Alicates de corte preciso Alambre verde 0,25 milímetros Alambre verde 0,27 milímetros Una línea Se da para hacer la base Y luz Alicates de corte preciso 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 ¡Suscríbete! 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 Vale! ¡Este es el árbol totalmente finalizado! ¡Este es el árbol totalmente finalizado! porque he tenido problemas con el video y lo que tenéis que hacer aquí muestro del tronco seguir haciendo las ramas como os he enseñado y darle la forma que vosotros queráis que os guste natural. Y por último, en las ramillas, veis que están como rizadas. Esta forma le tenéis que dar con el alicate, así, haciendo estos movimientos para que se quede de una manera más natural. Luego, por último, están lo que es las raíces. Bueno, tenéis que coger la piedra, pegarla con superglue a la base y hacer las raíces, esta, la forma de las raíces. Que os voy a enseñar otro árbol, que está bastante mejor. Por ejemplo, este. Veis aquí las raíces, a ver si se ven bien, un plano. Sí. Tenéis que hacer el mismo procedimiento para hacer las raíces que hemos hecho con las ramas. Y cuando tengáis todas, adaptarlas a lo que es la piedra, que va a ser la base. Y por último, pegarlas. Ya subiré otro entero, otro tutorial entero. Chao. Otro técnico. Es suerte de enseñarles y Después de y ¡Gracias!